Tengo una idea. ¿Lava? Lava. Es una buena idea. ¿Quién es, Oniko? ¡Adelante! ¡Sí! ¡Y por allí! Creo que le dimos a todos. Fue muy divertido. ¡Allá arriba! ¡Ah! ¿Hay hadas en este barco? ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Me diste! ¡Ah! ¡Yo me encargo de estas! ¡Ya suéltame, pirata maloliente! ¡Ven a hablar, hada pestosa! ¡Dámelo! 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 ¡Está más pestoso! ¡Yo te ayudo! ¡Petriza! ¡Oh, no! ¡Esto es una locura! ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¿Puede volar? A4ADLY. ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está volando! ¡Ah! 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 ¡A4ADLY! ¡Hoy estamos en la isla de las hadas! ¡Bien! ¡Hola, pequeña hada! ¡Sí! Oye, ¿crees que las hadas ya están por nacer? ¡Sí! Vamos a ver cómo están. Vamos a salir del cascarón, así que mejor que les hagamos un nido antes de que nazcan. ¡Oh, sí! Vayamos a buscar un buen nido para ellas. ¡Ajá! De acuerdo. ¿Cuántos huevos de hadas crees que tenemos? Dos. Uno rosa y uno púrpura. Hagamos dos nidos, entonces. Bien. Este es uno. Este es para tu polvo de hadas y este es para el mío. ¡Excelente! ¿Qué tal si buscamos más hojas? Vayamos a buscar hojas. Aquí hay algunas junto a los frijoles. Son como varitas mágicas. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Va divin! ¡Va divin! ¡Pof! ¡Ya está! ¡Uy, bien! El mío va a ser un arcoiris. ¿Lo ponemos en el nido, entonces? ¡Oh, esto es hermoso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos por ellos! ¡De acuerdo! ¿Tomarás el morado? ¡Sí! ¡Bien! Yo tomaré el rojo. ¡Hazlo con cuidado! ¡Van a nacer pronto! Ah, Adley, debería ser más grande. Es verdad. ¡Sí! ¡Bien! ¿Vamos a recoger más hojas? ¡Oh, sí! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Oye por aquí! ¡Oh, Nico! Parece que las hadas salieron. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue navegando! Voy a buscarlas. ¡Sigue al timón! ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¡Vamos a investigar! ¡Vamos, Nico! ¿Dónde está el oro? ¿Deberíamos ir? No, ni idea. ¿Dónde está mi oro? ¿Oro? Lo sé. Siempre nos roban el oro. ¿Quieres atraparlas? ¡Sí! ¡Argh! ¡Andando! ¡Argh! Muy bien. El nido se ve muy bien. ¿Quieres que te ayude a clavarlos en el suelo? Espera. Tenemos que encontrar un lugar seguro para que estas pequeñas hadas vuelen. Así es. Cuando nacen ya saben volar, ¿no? Sí. ¿Pero a dónde van a volar? No hay lugar para que vuelen. Vamos a buscar un lugar seguro. Bien. Vamos a ponerlos en su nido. Bien. Están en sus nidos. Ven, vamos. Muy bien. Oh, ¿y qué tal el túnel? Ah, no. Es demasiado oscuro. Ahí dentro no podrán ver nada. Vamos a echar un vistazo. ¿Dónde sería un buen lugar? Aquí, quizás. Quiero encontrarla. Lo sé. ¿Ves alguna hada? Allí. Entraron en esa cueva. Es el momento. Vamos por sus hadas. Vamos. Sí. Sí, tómalos. Sí. Llevémoslos al barco pirata. Sí. Bien, vamos. Oh, ya vienen. Vamos, deprisa. Ven por aquí. ¿Escuchaste algo? Me pareció oír unos gruñidos. Como de un pirata. Como ahora. Espera que no. Los huevos. No están. No. No. ¿Crees que ya nacieron? No. Los piratas. Fueron los piratas. A buscarlos. Oh, malditos piratas. Estos piratas. Estoy tan triste ahora. Le vuelvan a las hadas. Muy bien. Los escondemos aquí junto al pájaro. Pon el tuyo ahí arriba. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Atrapar a las hadas. ¿Atrapar las hadas? Sí. Vamos por ellas. Cortemos sus hadas. Sí. ¿De dónde crees que vienen? De ahí. Mira, ahí vienen. Escondámonos en el cofre del tesoro. Sí. Sí. Bien, hagámoslo. Ya. ¿Los veis en algún lado? No, escondámonos entre los arbustos. Me pregunto dónde tendrán a nuestras hadas. Pobres, ya están por salir del cascarón. Lo sé. Sigamos. Necesitamos un plan. De acuerdo. Espera. Adas, están en problemas. No se irán por aquí. Atrápalas, Nico. Están junto al agua. Atrápalas, Nico. Me atrapó. Yo me encargo de esto. Suéltame. Irán a la celda. No. Van a ir las dos a la celda. Esta es la cárcel del sótano y no podrán escapar. No me gusta esta cárcel. No me gusta. Vamos, Nico. Vayamos a ver nuestras hadas voladoras. Adiós. Arr. 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 No hay escapatoria. Estaremos atentos a sus hadas voladoras. Ustedes se quedan ahí. Oh, no. ¿Qué hacemos? Pequeña hada, ¿ves las llaves? Creo que sí las veo, pero no llego a tomarlas. Sí. Bien hecho. Esos tontos piratas. Ahora tenemos una forma de escapar. Bien. Sí, los tenemos. Bien. Abre la puerta. Bien. Muy bien. Sí, las volveré a poner. Así parecerá que nunca nos fuimos. Sí. Bien, vamos. Sí, somos libres. Sí. Debemos evitar a esos piratas. Sí, de acuerdo. Vamos. ¿Dónde crees que pusieron a nuestras hadas? No lo sé, pero a ver si los encontramos. Los oí cuando pasaba hurtadillas por su barco. Dijeron que iban a esconderlos. ¿Dónde? No lo sé. Espera, deberíamos entrar en su barco y ver lo que hicieron. Oh, sí. Tal vez estén aquí. Está cerrado. Ah. Bien, probemos en otro lugar. Bien. Tal vez aquí arriba. Vamos. ¿Estás segura? Sí, trepemos. De acuerdo. Oh, por aquí. Por aquí. ¿Los ves? No, no, no. Todo está bien. Veamos. ¿Dónde están? Están ahí. ¡Hay hadas en nuestro barco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Sálgate en nuestro barco! ¡Ah! Te tengo. Atrapé una. ¿Atrapaste a esa hada? Oh, no. Pequeña hada. Buen trabajo. Chuck sigue navegando el barco. Estoy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta mis alas! ¡Ah! ¡Bueno trabajo, Nico! ¡Ya suelta mi pirata maloliente! ¡Mi hablar hada apestosa! ¡Ah! ¡Las hadas apestan a purpurina! ¡Y a flores! ¡Olemos a flores, sí! ¡Estás presa! ¡Métela en la cárcel, Nico! ¡Olemos a flores y a pastel! No me gustan las flores ni los pasteles. ¡Es un pirata malo! ¡Oh, no! ¡No te atrevas a tocar mis alas! Nico, ven aquí. Tengo una idea. ¿Lava? Lava. Es una buena idea. Así no podrán escapar. ¿Qué hacen? Presiona el botón de lava. ¡Buen trabajo, Nico! ¡Vámonos! ¿Cómo vamos a hacer para salir de aquí? ¡Las tenemos atrapadas en lava! Espera, creo que veo algo ahí arriba. ¡Oh, miren las llaves! Ay, así que les gusta dejar las llaves por ahí, ¿no? Sí, como... ¿Cómo vamos a tomar las? Seguro que les gusta ponerlas en un lugar alto. Sí. Pero somos hadas, así que volamos. No tenemos nuestro pulvo de hadas. ¿Las alcanzas? No puedo. De acuerdo. ¿Ahora? Sí, las tengo. Bájame, bájame. De acuerdo. ¿Ya está? Oh, bien. Ah, creo que... ¡Somos libres! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay lava por todas partes! Espera. ¿Cómo vamos a deshacernos de la lava? Con esto, mira. Sí, buena idea. Tú dispara. ¿Puedes sacar toda la lava? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Derrite la lava! ¡Derrite la lava! ¡Bien por ahí! ¡Bien! ¡Y por aquí! ¡Woo! Creo que la tiramos toda. ¡Eso fue divertido! ¡Buen trabajo! ¡No, toda! ¿Qué? ¿Detrás de nosotros? De acuerdo. ¡Me mojarás a mí! ¡Tienes que quitarte del medio! ¡No sé a dónde ir! ¡Tienes que ponerte detrás! De acuerdo. Dale esa lava de atrás. ¡Adelante! ¡Está frío! ¡Bien! ¡Ya casi está! Creo que estamos bien. Bien, eso es bueno. Estuvo cerca. Vamos. Nuestras hadas voladoras están aquí. Y no veo piratas. Ahora entremos y robemos los huevos. Yo me quedaré aquí para vigilar. No puedo alcanzarlas. Están muy alto. Ayuda. ¡Cómo lo complican todo! ¡Levántame! Muy bien. ¡Oh, buen trabajo! Esta era mía. ¡Mira quién está aquí! ¡Mira! ¡Están a punto de salir! Están por nacer. Debemos llevarlas de vuelta al nido. Sí. La tuya es de color rosa y la mía es morada. Sí. Y no veo ningún pirata. Sí. ¿No saben que nos escapamos? Nos escapamos. Bien. Llevemos las de vuelta al nido. Vamos. Sí. Vamos. ¡Ya empiezan a nacer! ¡Vayámonos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Que no lleguen los piratas! ¡Denos esos juguetes! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está gritando! ¡Dápelo! 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 ¡Ya nacen! ¡Ya nacen! ¿Qué? ¡Ayúdanos! ¡Ya nacen! ¿Están eclosionando? ¡Están eclosionando! ¡Sí! ¡Tenemos que llevarlas a un lugar seguro! ¡Van a volar! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Bien! ¡Trabajemos juntos! ¡Vamos! ¡No, no dejes que salga! ¡Debe ser en un lugar seguro! ¡Estaren! ¡Vamos adentro! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Están eclosionando! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Yo te ayudaré! ¡Ya nacen! ¡Rápido! ¡Oh no! ¡Esto es una locura! ¡Aquí vamos! ¡Aaah! ¡Nunca vi eclosionar una de estas antes! ¡Sí! ¡Oh vaya! ¡Genial! ¡Oh vaya! ¡Nunca vi eclosionar otra cosa! ¡Oh vaya! Gracias por ver el video.